en algún otro momento. Permítame, le pido al equipo que nos grave saludar a dos grandes amigos, dos grandes compañeros periodistas, activistas, al queridísimo Julio Bruniman y, por supuesto, al martillo de los fachos, a Manuel Ibarra. Comencemos contigo, Julio, ¿cómo te va? No te escuchamos, Julio. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, pues con un gusto de estar aquí en esta mesa de análisis. Un saludo también a Manuel, también es un gusto, un honor alternar estos espacios con nuestro buen amigo Manuel y, pues, gracias por el espacio y, desde luego, un saludo a toda la audiencia que están atentos a la transmisión ya desde hace un buen rato. Un abrazo, saludos. Un abrazo, Julio. Pues mi querido Manuel, periodista independiente, maestro en comunicación, el martillo de los fachos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Ahora si no saliste con tu fondo de bar. Sí, era muy de Semana Santa ese fondo, ¿no? De la vez pasada que nos comunicamos. No, pues aquí ya me corté el pelo a rape porque me da miedo que me digan que envidio el pelo lacio y con buena caída, ¿no? De Xochitl. Es un punto que no tienes rizado, ¿no? Sí, sí. Es un envidiosito. Soy un envidioso y, bueno, ya estuve hablando con doña Ceci, a lo mejor me hago base, ¿no? Ya me lo alacio ya de, como Xochitl, ¿no? Porque Xochitl en sus fotos se ve de joven, tenía el pelo chino, ¿no? Entonces, bueno, me estresa que la señora Guadalupe Loesa me diga que tengo envidio, que soy un envidiosito. Y, pues, también le mandamos un saludo y le mando un saludo a Julio. Es un saludo aquí desde mi generación y las generaciones más jóvenes que yo, que la nuestra, Toño, que, pues, estamos bien güey, ¿no? Porque, pues, no nos alcanza para una casa de 8 millones de pesos, ¿no? Un departamento de 5 millones de pesos, de 30 metros cuadrados, no sé, pues, estamos bien güey. Y mucho menos para cómo están las circunstancias inmobiliarias en México. Pues, deje tú el cartel inmobiliario, la circunstancia inmobiliaria en la que involucran mucho a los notarios públicos que se enriquecen con el trámite, en el que le cobran un porcentaje durísimo a uno para hacer las escrituras, en el que la tasa de, eso no lo hemos platicado, ¿no? Pero la tasa de interés para adquirir una propiedad en México es altísima, en comparación con otros países. Es simple que Estados Unidos, es lo que está en la ley. Sí, 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 de mucho peor que Estados Unidos. ¿Por qué les parece que empezamos con los temas? Hoy, desafortunadamente, tenemos muy poco tiempo, pero hay que darle a esto que es muy, muy importante. Empezamos contigo, Julio. Hoy el presidente López Obrador, pues, celebra que efectivamente no prohibiera las mañaneras en el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, esto viene en medio de otro tipo de golpeteos. Le bajan otras mañaneras. Justo hace unos momentos platicábamos de cómo es que ese Poder Judicial, de la mano, nada más y nada menos que de Norma Piña, está llevando a cabo una investigación por corrupción, dicen ellos, al ministro Saldívar, quien dice, no, pues, esto no es cierto. Yo, las pruebas que presentan es un tipejo ahí que hace una declaración anónima sin ningún tipo de pruebas. Y, bueno, pues, ahí queda exhibido. Me parece que es, pues, una victoria de por mientras. No, eso que no prohíban las mañaneras. Algo que ya sabíamos que iba a pasar. ¿Qué opinas de esto, Julio? Mira, Toño, y a toda la audiencia, y a Manuel, esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo en la actualidad, lo voy a mencionar, voy a recapitular. ¿Qué sucedió hace unas semanas? Creo que fue la misma semana pasada, si más no recuerdo, que también intentaron censurar para poder sacar de circulación el libro de gracias. Y el presidente, en sus redes sociales, de hecho, hizo un comunicado especial donde está sentado en uno de los salones de presidencia de la República, donde está dando a conocer que finalmente eso no prosperó, no llegó a más. Ahora, parte de esta agenda golpista, parte de esta agenda era que esta semana, obviamente, ante los hechos, ante lo sucedido con Xochitl Galvez, con el declive que tiene, porque va para abajo. O sea, es inminente que es un fracaso en su proceso, donde ella pretende llegar a la presidencia de la República, pues ahora sí resulta que el bando de la oposición, todos estos personajes, van con Xochitl Galvez al INE a solicitar que prácticamente sancionen o que quiten las mañaneras, ¿no? Y es muy irónico todo esto, porque todos estos personajes que crecieron y se formaron en un régimen donde verdaderamente se practicaba la censura, era completamente abierta la censura, no nada más hacia los medios de comunicación, medios independientes y medios alternativos, casi no existían. Espacios como este, de hecho, prácticamente eran contados los que estaban vigentes, bueno, que ya existían en aquel momento. Pues estos personajes que están acostumbrados a la censura, pretenden censurar a un presidente, a una persona que les ha garantizado su libertad de expresión. Eso es lo que ha estado haciendo. Tienen el derecho de decir lo que quieran. Por eso el presidente lo ha dicho. Él se ha convertido, después de Madero, en uno de los presidentes más señalados y más atacados. Recordemos en los sexenios anteriores, Fox, por poner un ejemplo, Calderón, Peña Nieto. Sí, había mucha inconformidad en contra de ellos, pero no había esta libertad de poderlo estar señalando, de estar ahora sí que fincándole responsabilidades y cosas así, porque el aparato del Estado simple y sencillamente se dedicaba a sancionar y a censurar a los medios de comunicación o a los comunicadores o a los periodistas que atentaran o que hablaran simple y sencillamente en contra de ellos. Hay eventos, inclusive hay videos por ahí donde ciudadanos trataron o intentaron o más bien increparon a los presidentes en aquel entonces e inmediatamente llegaba gente de Estado Mayor Presidencial y van para afuera y ya no sabemos qué pasó o qué sucedió con ellos. Entonces, definitivamente, en este afán de desesperación, porque saben que van a perder, porque ya saben que ya llevan todas las de perder, simple y sencillamente no les queda otra más que ir ahora con el INE a acusar a Andrés Manuel. Ahorita no podrían ir con la OEA, porque pues ya vimos de qué lado está la OEA con relación a las declaraciones que dio recientemente con el asunto de este conflicto que hay ahorita, que provocó Ecuador en el momento que tocaron y que invadieron vilmente la embajada de México en territorio ecuatoriano. Entonces, se están quedando solos. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo lo veo como un acto vil de desesperación lo que están haciendo. Van a tratar de hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de su alcance. Tomemos en cuenta que ya están manejando la retórica de que es una elección de Estado, de que ya todo está arreglado. Y a mí no me extrañaría que ellos, ahora sí lo voy a decir así, como todos se le están tratando de copiar a nosotros, a los que hemos militado en la izquierda, a los que venimos luchando precisamente para poder consolidar lo que ganamos el pasado 2018 en las urnas, democráticamente hablando, son capaces ellos de salir a las calles y decir voto por voto, casilla por casilla. Pero no les queda, porque no tienen ni la estatura, ni la calidad moral, ni ética, ni política, como para poder cuestionar que se les quiere o se les pretende hacer un fraude. Debemos de tomar en cuenta que esto lo hubieran pensado desde antes de haber impuesto a su candidata, quien es hoy Xochitl Galvez, con el video que pusiste hace ratito de lo que sucedió en la universidad ahí en Monterrey. Híjole, es que no hay un día que Xochitl Galvez no cometa, perdón por la palabra, la verdad, pero que no cometa una pendejada. La verdad es una tras otra, tras otra. Ayer fue una, hoy es otra y mañana cuál será. Y todavía falta. Y todavía falta. ¿Por qué? Porque pues precisamente y todavía la tienen que corregir y tienen que supuestamente dar la cara en ese rato para resarcir o intentar corregir lo que dijo. Entonces, miren, prácticamente lo que trataron de hacer de censurar a las mañaneras es un acto de desesperación. Sí, no, definitivamente es más que claro que hicieron esto como lo de Saldívar, como un acto de desesperación. Pero en el caso de lo de Saldívar, ahí tienen al Poder Judicial del Magno, ¿no? Ahí están inquistados en todo caso. ¿Y de qué forma, no? Y la verdad.